Dura respuesta de Amalia Granata a Jimena Varón, o se empoderan o se victimizan, pónganse de acuerdo, le reclamó la periodista a la actriz en un mensaje de Twitter, ser víctima no es victimizarse, le contestó la ex chiquititas. Las redes sociales suelen dejar varios cruces en Twitter. Este es el protagonista de Amalia Granata y Jimena Varón, quienes tuvieron un fuerte intercambio en medio de la campaña impulsada por el hashtag. La campaña fue impulsada por la politóloga María Florencia Freijo, con la intención de que todas las madres solteras o divorciadas relaten su experiencia de criar a una criatura sin una figura paterna de por medio. Una de las voces críticas de esta campaña fue la de Granata, quien se mostró inmediatamente en contra de esta idea y entre varias respuestas por suposición llegó la de Varón, quien la arrobó dentro de un tuit. Nos empodera a criar solas pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor, publicó la ex chiquititas, se quieren empoderar y salen a dar lástima con el yo crié sola a mi hijo, pongase de acuerdo o se empoderan o se victimizan, le respondió la periodista, quien se mostró distante de las historias de vida que se viralizaron en la campaña. Como si fuera poco, Granata le envió un segundo tuit a Varón y la cuestionó por la situación que vive con Daniel Osvaldo, con quien tiene a Morrison como hijo en común. Jimenita reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija no una victimización de su madre, me rindo. No puedo con tanta gente bruta e ignorante, escribió la periodista y agregó, y no te arrobo porque te haces la guapa por TW pero me tenes bloqueada. Jimena Varón y su momento familiar más tierno, siempre nos tendremos a nosotras. ¡Suscríbete al canal!